... Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones... El tema de los OVNIs es un tema cada vez más complejo, más confuso. En un principio, aquellos años, en la década de los 40 y de los 50... ...lo que era importante demostrar es que los OVNIs eran unos objetos físicos... ...cuando los detectaba el radar se insistía mucho en esa noticia... ...cuando aterrizaban y dejaban huellas era también motivo para que se recogieran... ...las páginas de la prensa y todo el empeño de los ufólogos era en demostrar... ...convencer a los demás de la realidad física de esos objetos volantes no identificados. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, el tema de los OVNIs ha ido enriqueciendo... ...y al mismo tiempo aumentando en confusión. Hemos dicho en varias ocasiones que de alguna forma nos han invadido. Les comentaba que a través de la Ouija, del espiritismo, de la psicografía... ...a través de la telepatía, cada vez hay más contactados, más gente que dice estar en contacto... ...con los extraterrestres. Cada vez se organizan más citas, cada vez hay más grupos que están esperando en todo el mundo... ...la salvación por parte de los extraterrestres. E incluso, también les he comentado en alguna ocasión, que dentro de la patología psíquica... ...dentro de la patología psiquiátrica, cada vez hay más delirios... ...en los que intervienen directa o indirectamente la imagen de los extraterrestres. Dentro de esta confusión, hay un elemento que utilizan con frecuencia los detractores... ...los que, vaya usted a saber por qué razones, se niegan de cualquier modo... ...admitir la existencia de los OVNIs como objetos extraterrestres. Ellos argumentan, y esto conviene clarificarlo, y es la intención precisamente de este programa de hoy... ...un poco como puerta a una serie que haremos, como ya hicimos en su ocasión... ...recogiendo el testimonio de los últimos testigos, o de parte de los últimos testigos del fenómeno OVNI... ...y hoy, un poco como anticipo de esa serie, y con el objeto de clarificar un poco las cuestiones en torno... ...o parte de las cuestiones en torno al tema de los OVNIs, vamos a ocuparnos de ese aspecto... ...que utilizaban los detractores y que ahora les voy a comentar. Ellos sugieren que muchos de los testigos del fenómeno OVNI son testigos que no tienen una capacidad técnica suficiente... ...y que probablemente están confundiendo e interpretando como OVNIs aquello que realmente son objetos volantes... ...sí identificados, terrestres, por supuesto, prototipos de algún tipo, aviones no muy conocidos... ...porque están en una fase experimental u objetos de algún tipo. Incluso, más de uno sugiere que los platillos volantes son en realidad terrestres... ...y fruto de una super tecnología llevada muy en secreto por alguna de las naciones punteras... ...en el desarrollo de la política y de la economía mundial. Por ejemplo, hace unas cuantas semanas un periódico de España recogía la noticia... ...de que Estados Unidos estaba ensayando un avión invisible. No he conseguido fotografías del avión, pero sí se hace una descripción de él... ...y se dice que una de las características que este avión tiene, este prototipo... ...y por lo que no es captable por el radar, aparte de su revestimiento... ...es que tiene una forma en la que no hay ángulos agudos... ...lo que probablemente le haga ser parecido, de alguna manera, a los clásicos OVNIs... ...a los platillos volantes. Por ejemplo, hay aquí una revista alemana del año 75 en la que se recogen unos cuantos prototipos... ...que utilizaron los alemanes o que no llegaron nada más que hacer proyecto... ...sobre las mesas y los tableros de dibujo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aparte de esos objetos volantes identificados de los alemanes, aquí algunos de ellos... ...también los ha habido norteamericanos y canadienses, franceses, casi todas las naciones... ...han intentado, han ensayado la forma discoidal, la forma típica de los platillos volantes... ...como posible enriquecimiento de la aeronáutica, han ensayado esas formas por si ofrecían alguna ventaja. La realidad es que muchos de estos proyectos, este por ejemplo, que es alemán, sí se ensayó durante la Segunda Guerra Mundial... ...no intervino en combate, pero alcanzó los 1.500 kilómetros por hora. Este es otro ensayo. En fin, hay multitud de ellos, incluso uno inglés que ya les presentamos en su momento, hace unos cuatro años... ...que en realidad era un globo, estaba lleno de helio, pero tenía esa forma discoidal. Todos estos platillos volantes, vamos a utilizar este término, terrestres, en realidad son variantes de aviones... ...con las alas redondas, o de helicópteros, o una mezcla de ambos, o, como les comentaba en el caso inglés... ...incluso un globo, un moderno dirigible. Por su forma, ciertamente se pueden confundir con los OVNIs, aunque en realidad muchos de estos proyectos... ...no llegaron a despegar, o simplemente se elevaron uno o dos metros sobre el suelo y no pasaron de ahí en sus pruebas. También es raro, como he comentado en otra ocasión, que cualquier nación esté ensayando sus prototipos... ...sobre la mancha, por ejemplo, no es lógico. Pero aparte de eso, yo les diría que hay que tener en cuenta una diferencia muy clara. Una cosa es que se consigan prototipos que en la forma puedan confundirse con un OVNI... ...y otra cosa muy distinta es que lo sean o puedan ser confundidos con los OVNIs en cuanto a su comportamiento. Y aquí entro con unas características que son comunes a casi todos los OVNIs... ...y que están recogidas de testimonios de personal perfectamente cualificado. Pilotos, ya sean de líneas comerciales como pilotos militares, personal de aeropuerto, técnicos de radar... ...personas que no se confunden, así como así que tienen un nivel técnico suficiente. Y en muchas de esas declaraciones se hablan de una serie de características de esos OVNIs... ...que a mi juicio no son compatibles con la hipótesis de su procedencia terrestre. La velocidad es uno de ellos. Estos objetos alcanzan a veces velocidades absolutamente fantásticas. Su capacidad de maniobrar es insólita. Ya hemos comentado que se escapa a la física que conocemos... ...puesto que son capaces de pasar de una velocidad de miles de kilómetros por hora a una velocidad cero en un instante. O maniobras comparables con esta misma, como el girar en un ángulo de 90 grados... ...o volver sobre sí mismo, hacer un giro de 180 grados sin apartarse de una línea, sin trazar una curva. Todo eso, según nuestra física, supondría, como ya les hemos comentado otras veces... ...que la energía cinética se transformara en energía calorífica y ese aparato se desintegrara. Pero además hay otra serie de pistas. Aparte de ese comportamiento insólito dentro de la aeronáutica que conocemos... ...los OVNIs tienen unas cualidades extrañas. Aparecer envueltos en una especie de aureola, de una envoltura de color... ...de un color que varía de tonalidades pero que suele recogerse en el testimonio de los testigos... ...como de color anaranjado. Además, la proximidad de esos OVNIs produce perturbaciones en el equipo eléctrico de los coches... ...y en cualquier equipo eléctrico en general. Produce interferencias en las emisiones de radio y de televisión. En los testigos próximos produce alteraciones cutáneas... ...e incluso alteraciones más profundas y más serias en su organismo. También se recoge el testimonio de objetos que son succionados, por decirlo así, hacia arriba... ...por parte del OVNI. Todo eso nos da una serie de pistas y nos va a permitir dilucidar en este programa... ...si se trata o no, se puede tratar o no, de objetos volantes terrestres... ...para dejar ese punto lo suficientemente claro. Contamos en esta ocasión con un amigo que ya nos ha ayudado en otras ocasiones. José Luis Torres Cuadra es ingeniero aeronáutico. Es un hombre con el que se puede contar porque aparte de ser amigo... ...él tiene un prestigio internacional. Muchos de sus proyectos han sido premiados en distintos países. Y la aeronáutica, aparte de ser su profesión, es su pasión también. Y el tema de los OVNIs es un tema que él ha estudiado. Se ha aproximado a él con rigor, con seriedad y con mucho interés. Es su hobby, por decirlo así, ¿no? Sí, hombre. Más o menos, sí. Bueno, primero, y para quitar de medio estas fotografías, por decirlo así... ...de esos platillos volantes terrestres. ¿Tú crees que a través de turbinas o de cohetes en una nave de forma esférica... ...o de forma circular se puede conseguir esa serie de maniobras o de efectos... ...que yo decía hace un momento en cuanto a la velocidad, los cambios de trayectoria, esa luminosidad... ...¿puede conseguirse eso con una nave terrestre dotada de turbinas o de cohetes? No, en la actualidad, con la tecnología actual es casi imposible. Ni las turbinas tienen la potencia necesaria, ni las estructuras que más o menos se pueden construir en la fábrica de aviones... ...resistirían esas tremendas deceleraciones y entonces se desintegrarían prácticamente al intentar un giro... ...y tampoco conseguirían esa velocidad. Me interesaría matizar, José Luis, tú decías casi imposible y es importante el dejar claro... ...si es casi imposible o es totalmente imposible según la tecnología actual conseguir esas cosas. Bueno, con la tecnología actual, si nos basamos en los proyectos que han hecho los americanos... ...más o menos secretos, que hemos tenido algunas noticias, se podría hacer. Pero ya no con turbinas ni cohetes ni nada. Esa es una tecnología que ya podemos decir que está desfasada. Sino con los proyectos más o menos, que ya te he dicho, secretos que han hecho los canadienses, los americanos... ...y dos proyectos franceses muy buenos, yo he asistido a uno y que se podían conseguir velocidades impresionantes. Nosotros no vimos que volara, pero la energía que utilizaba no era conocida, ni era un motor a reacción, ni un cohete, ni nada por el estilo. Eso es muy importante. Las experiencias a las que tú te refieres, y porque me lo comentabas uno de estos días, eran las del doctor Pallé. Sí. Esas se hicieron en Perpiñán en qué año. En Perpiñán, en Francia. Háblanos un poco de Pallé. Bueno, el doctor Pallé es un profesor que hizo una... bueno, elaboró una teoría sobre la construcción de un... ...no un platillo volante, sino de un aparato movido por antigravedad. Que sería la única fuente posible actual de poder mover un aparato con tecnología terrestre a esas velocidades y producir esas tremendas aceleraciones. Entonces, él hizo una serie de estudios teóricos, los presentó en Estados Unidos, en Canadá, y más o menos como los americanos y los canadienses tenían los suyos propios, pues le fueron dando de lado. Y este señor se puso en Perpiñán, en su ciudad natal, a hacer un proyecto, a hacer una maqueta del aparato. Entonces, este señor elaboró la teoría en contra de Einstein, que me perdone, Einstein, que todo el espacio total, todo el espacio que nos rodea, es un continuum de energía. En contra de lo que decía Einstein, que el espacio es el vacío de los físicos, o sea, que no hay nada. Entonces, él intentaba y demostró con cálculos que un centímetro cúbico de este espacio, no este espacio que nos rodea aquí en la Tierra, sino en el espacio galáctico, fuera de... vamos, en todo el universo. Un centímetro cúbico de este espacio tiene una energía de unos días a los 27 julios. O sea, eso transformado en masa quiere decir que son 10 millones de toneladas de masa por centímetro cúbico. Pero es una energía que no sabemos cómo es la energía, solamente sabemos que existen esos números y que esa energía se podía aprovechar. O sea, que si nosotros consiguiéramos hacer un agujero, es lo que intentaba y consiguió algo que yo vi, que hacer un agujero en el espacio de un centímetro, ese agujero absorbería hacia arriba, o en cualquier dirección, 10 millones de toneladas. O sea, que si hacía un metro cúbico, la masa que podría mover, impresionante. También esto implicaría que este objeto movido por este tipo de energía antigravedad sería un mundo propio, tendría sus propias fuerzas convergentes, como sabemos que tienen todos los objetos terrestres. Y entonces, al comportarse como un mundo propio, con su polo norte, su polo sur, todo, como si fuera la Tierra en pequeño, se podría mover libremente a cualquier velocidad, porque todas las moléculas de ese objeto estarían animadas por esa velocidad, tanto la estructura como el ser físico dentro. Es decir, podrían sufrir aceleraciones y de aceleraciones brutales, eso de pararse en seco yendo a miles de kilómetros por hora, sin que sufriera consecuencias ni el aparato ni los tripulantes. Por supuesto, porque ten en cuenta que todas las moléculas de cada parte de ese aparato y todas las moléculas del ser o de los seres que lo tripulaban, vamos, de hombres como nosotros, irían a esa misma velocidad. O sea, que no se quedaría el ser parado en seco cuando el aparato iniciase una frenada o iniciase un giro. Pues entonces, claro, moriría como pasa en los aviones. Muchas veces la gente muere en los aviones por la deceleración que produce. El ser humano no puede aguantar eso. Y entonces, al poder moverse a esa velocidad, podría hacer cualquier movimiento en el espacio a velocidades, incluso se estima próximas a las de la luz. Bien. Eso en cuanto a la velocidad, en cuanto a la maniobrabilidad, utilizando una técnica, un medio de propulsión de ese tipo, ¿estaría justificar también los cambios de coloración que aparecen rodeando a los ovnis? Sí, porque al ser este objeto como un mundo propio, su propio campo gravitacional atraería una atmósfera. Claro, una atmósfera relativamente pequeña en comparación con la atmósfera terrestre. Y entonces, el roce de esta atmósfera, de esta superficie atmosférica, con el roce, con la atmósfera terrestre que lo circunda, se ionizaría por efecto de la velocidad, quiere decir que se calentaría. Y entonces, llegaría un momento en que, dependiendo de la velocidad, el roce sería mayor o menor. Entonces, este fenómeno se produciría en una emisión de fotones, o sea, de luz, y que entonces sería roja, amarilla, naranja, dependiendo solamente de la velocidad del aparato. Bien, mucho de lo que se ha investigado, yo ahora te preguntaré en concreto sobre el experimento del doctor Paya, al que tú asististe, muchos de los teóricos y de los técnicos que estudian el fenómeno ovni, dicen que, y tienen sus razones para ello, como estamos viendo, que el medio que utilizan para su traslación, para sus movimientos, es un medio electromagnético, o de alguna manera está presente el electromagnetismo en sus desplazamientos. Sí, porque más o menos el campo electromagnético, algunas veces se puede incluso confundir con el campo gravitatorio, y entonces el campo electromagnético nos serviría como en el caso, si por ejemplo tenemos dos imanes, y lo aproximamos por el mismo índice de polaridad, se rechazan. Y entonces, es la teoría que elaboró el doctor Paya, que él creaba un campo gravitatorio de la misma intensidad que el terrestre, o sea, con la misma aceleración hacia el centro del aparato, de 9,8 metros por segundo de aceleración central, y entonces, ¿qué pasaría? Por diferencia de masa, la Tierra repelería el aparato, dependiendo si se aumentaba la intensidad o se disminuía, sería mayor o menor la velocidad. Y entonces, ¿qué pasaría? Este aparato se podría mover por todo el universo, porque primero lo rechazaría la Tierra, cuando detectara el campo gravitatorio de la Luna, se haya rechazado por la Luna, y la velocidad sería aumentando de una forma inconmensurable, y después ya en el espacio viajaría por la propia velocidad, puesto que no existía rozamiento. Bien, ese sería el medio o el mecanismo por el que estos vehículos podrían funcionar. Ahora, lo importante es la fuente de energía capaz de crear esos campos electromagnéticos, o capaz de crear esos medios necesarios para traslación. Y ahí sí entramos directamente en el experimento del doctor Paya, del que tú fuiste testigo. ¿Fue en Perpiñán en qué año? En el año 72. ¿En qué consistió exactamente el experimento? Bueno, el experimento fue más o menos, aquí hay un pequeño dibujo, se le dio más o menos la forma discoidal, pero no tienen por qué tener esa forma, ¿no? Pero bueno, la forma discoidal era una forma más o menos que la naturaleza impone aerodinámicamente. Y entonces, es más o menos, es como un enorme condensador. O sea, lo que se hizo fue crear un campo electromagnético cruzado perpendicularmente por un campo magnético, como pasa en los condensadores. Y entonces, en el momento de la descarga del condensador, en el centro mismo del condensador, se aprecia un vacío energético que se llama. Entonces, esta maqueta tendría aproximadamente un metro dentro de esto. Era, como te digo, una especie de condensador. Nosotros la alimentamos con corriente eléctrica de fuera, porque el consumo fue brutal, duró un poquísimo. Ahora dentro de esto, en serio. Y entonces, venía a pesar unos 27 kilos, y cuando se puso en marcha, en la balanza donde estaba, porque esto estaba sujeto en una balanza especial, se notó que disminuía 7 kilos el peso. O sea, que se habían decravitado 7 kilos de peso. No se pudo terminar porque la energía que, ya te digo, que consumió fue brutal. Ese es el punto importante. Vamos a detenernos ahí. Desde un punto de vista de tecnología terrestre, se consigue, hace relativamente poco tiempo, un investigador aislado que había sufrido rechazo o, por lo menos, poca atención por parte de algunos gobiernos. El hombre consigue los medios y se propone hacer un experimento. El hombre de una talla científica era, porque ya ha muerto de una talla científica de primer orden, de primera línea, no era un lunático, por utilizar algún término, sino un hombre consecuente y que sabía lo que hacían. Los cálculos teóricos eran perfectos y lo demostró. Consigue desgravitar de una masa de 27 kilos, consigue desgravitar 7 kilos. Es decir, técnicamente es posible para la tecnología terrestre conseguir eso. Bueno, para conseguir esa desgravitación de 7 kilos en una masa de sólo 27 kilos, ¿qué cantidad de energía necesitaste? Se utilizaron 600 kilovatios en cuanto a energía, ya eso es brutal, y una intensidad de 3.000 amperios, o sea, una intensidad capaz de fundir cualquier cosa. Entonces, esa energía tuvo que ser suministrada, vamos, de una central térmica, y prácticamente toda la instalación se quemó, pues no estaba preparada para resistir aquello. Y eso solamente para desgravitar 7 kilos. Si queremos desgravitar una tonelada o mil toneladas, ya podemos hacer los cálculos. Con 7 kilos no se puede hacer ningún recorrido espacial. Aún así dejaste esa perpiñán sin luz. Sí. Y además esa fuente de energía era tan intensa que tuvo que ser proporcionada desde fuera del objeto. Sí, sí. Pero bien, estas naves tienen su propia energía adentro, su propia fuente de energía. La tecnología terrestre, ¿cómo podría resolver ese problema en este momento? Eso me parece que es casi imposible. La tecnología terrestre no está preparada. No utilicemos el casi. ¿Es posible o no es posible? Actualmente, ahora mismo no. Ahora mismo no es posible. Que yo sepa, o sea, lo que se puede leer y se puede estudiar. ¿Por qué? ¿Qué sería necesario para que eso fuera posible? ¿Qué tipo de fuente de energía sería necesaria? ¿Un reactor nuclear? Sí, un reactor nuclear que tampoco actualmente se puede hacer relativamente pequeño. Porque un reactor nuclear necesita su blindaje y pesa muchísimo. Aparte que la vida del reactor nuclear, aunque es muy larga, se gasta. Llega un momento en que puede durar un año o dos años. Pero la energía que produce un reactor nuclear ahora, vamos, el más pequeño que yo conozco fue uno que se mandó a la Luna con un astronauta de las que fue. Y era, vamos, como esta mesa podría ser. Pero daba dos kilovatios de energía. Con dos kilovatios de energía, vamos, yo no creo que ni se pudiera abrir la puerta de una nave de estas. Si no puede ser un reactor nuclear, ¿qué no puede ser? No, no, no. Un reactor de fusión, no. Ahora, actualmente se está investigando en Rusia, en Francia y en Estados Unidos, el reactor de fusión. ¿Qué diferencia hay entre el reactor de fusión y el de fusión? La fusión es la desintegración del núcleo, de un núcleo del horario o el plutonio. Y el reactor de fusión sería un reactor nuclear también, pero que aprovecharía cualquier tipo de energía. Y entonces transformaría cualquier, vamos, incluso una colilla, un cigarrillo, transformaría todo su átomo en energía pura. Y esa energía pura aplicada sería, se podría entonces producir toda la cantidad de energía eléctrica que se necesita. Es decir, tú me ponías un símil que yo entendía dentro de mi desconocimiento de los términos técnicos y que era muy claro, o al menos me lo parecía. Y es que un reactor nuclear, en definitiva, lo que hace es controlar una explosión atómica. Exacto. Y el reactor de fusión, que bueno, el reactor de fusión es el Sol. Se ha estudiado en base al Sol. El Sol es un enorme reactor que está constantemente produciendo una explosión, una explosión de bomba, bueno, no de bomba de hidrógeno, o de hidrógeno en su interior, entonces produce esa energía tan brutal que tiene. Entonces, se está intentando emular al Sol para poder controlar una explosión de una bomba de hidrógeno. Porque ahora sí podemos controlar una explosión atómica, de uranio normal o de plutonio. Pero una bomba de hidrógeno es imposible de controlar. No se puede saber nunca lo que va a pasar. Y entonces, si se consigue controlar eso, pues no será necesario utilizar uranio. Se puede utilizar cualquier tipo de material. Una piedra, una caja de cigarrillo, una chaqueta, cualquier cosa que tenga átomos desintegrables, para, según la ecuación de Einstein, energía igual a masa por la velocidad al cuadrado, cualquier masa pequeña que fuese la energía inmensa. Bien. Entonces, como fuente de energía suficientemente pequeña como para caber dentro de un ovni, y suficientemente intensa como para proporcionar esa tremenda cantidad de fuerza o de energía necesaria para esa desgravitación, sería necesario, en este momento es para la tecnología terrestre, un reactor de fisión, algo que en este momento... Está en fase de experimentación y muy secreta y vamos a niveles muy pequeños. Bien. A tu juicio, habría que descartar que hace 10 años, 15 años, o siquiera hace 3 días, hubieran naves terrestres funcionando con reactores de fisión. No, 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 imposible, imposible, porque todavía tendríamos energía eléctrica gratis y el consumo de energía... Bien. Si tenemos que renunciar a un reactor de fisión, ¿qué otras fuentes de energía podría incluirse dentro de una nave? Por ejemplo, la energía solar, tú has mencionado el sol. Sí, la energía solar haciendo una nave, que no se parecería en nada a un ovni, por supuesto, con unos enormes paneles que recogiesen la energía solar, y claro, esto solamente dentro de nuestro sistema solar, aprovechando la energía solar como un ovno solar, de los que se están montando ahora, y entonces esa energía solar transformar en energía eléctrica, pero también sería, la instalación para producir la energía eléctrica sería tan inmensa, que, vamos, se quedaría el aparato como una mosca al lado de un elefante, ¿no? Es un aparato muy pequeño y producido de paneles de kilómetros de extensión. Y, por supuesto, no podría maniobrar en la atmósfera ni soñándolo. A no ser, perdona, que se consiguiese, que también se está investigando, la transmisión de energía eléctrica sin cable. Claro, entonces, sí, los aviones terrestres se podrían hacer platillos, bueno, cualquier día no habría automóviles con gasolina ni nada, y entonces, sí, hacer un platillo que absorbiese en el puesto en órbita unos paneles enormes de kilómetros, transformando energía eléctrica y mandándola a la Tierra, y con una antena recogerla, pero eso es una hipótesis... Es casi ciencia ficción, que vemos a veces que la ciencia ficción no es tanta ficción, ni si más de ciencia, porque en un futuro no demasiado lejano, se ve que esas fantasías, lo que se consideran fantasías, se van realizando. Yo he leído novelas de anticipación, y muchos de ustedes, en las que se habla de esos paneles solares, de esa especie de veleros del espacio que, aprovechando la energía solar, se desplazaban de uno a otro planeta. Y eso se está planteando ahora seriamente, científicamente. Pero hace falta décadas, por lo menos, o cuando menos, para que esos proyectos se lleven a efecto, o se empiece a investigar de una forma práctica con ellos. Si descartamos la fisión nuclear, si descartamos la energía solar, ¿qué otro medio puede poseer la tecnología terrestre? Pero tú decías el mandar una energía eléctrica sin cable, pero tú has visto que para desgavitar siete kilos hicieron falta, pues eso, dejar sin luz a una población. Para mover una nave dentro de la atmósfera terrestre, pues habría que dedicar una planta... Sí, bueno, una planta enorme, vamos a... ...sumistradora de energía eléctrica a cada avión, ¿no? Sí, claro. Que no es posible tampoco. ¿Qué otras fuentes de energía? Bueno, hay otras fuentes que también se estudian en los laboratorios, que el aprovechamiento de los rayos cósmicos, que sabemos que existen en el espacio, pero no se sabe cómo aprovecharlo, y otra que es la descubierta hace muy pocos años, la antimateria. Ahora se han conseguido partículas elementales de antimateria. Sabemos todos que la materia puesta con la antimateria se desintegra y produce una energía. Pero como solamente tenemos partículas elementales, no sabemos hasta dónde se podría llegar. O sea, tampoco se puede meter la antimateria en un recipiente, porque estaría en contacto con la materia. O sea, tenía que estar aislada por campo electromagnético, en fin, una tecnología del futuro que ahora se están dando los primeros pasos, los primeros bocetos, pero no pasa de ahí. Es decir, para terminar y dejar todo lo clara que puede estar esta cuestión, sin entrar mucho en datos técnicos, dentro de 50, 60, 100 años, la tecnología terrestre estará probablemente, o posiblemente en condiciones de fabricar naves de este tipo. Sí, yo creo que en un plazo de 50, 100 años se podría fabricar. En este momento, como ingeniero aeronáutico, en relación con, bueno, quitando los proyectos ultra secretos de los que tú no sabes nada, ni sabes casi nadie nada, la investigación terrestre, lo que está haciendo la tecnología, la ciencia nuestra, permite, con toda seguridad, descartar en este momento que estos objetos volantes no identificados sean terrestres. Sí, eso lo permite, vamos, descartado, lo afirmo desde aquí, que es imposible. Ni con un cohete, ni con un motor como el del cohete Saturno, que fuera lo imposible. Ni esos reactores de fisión nuclear en este momento puede hablarse o puede pensarse que se estén utilizando. No, 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 imposible. Bien, creo que eso deja bastante clara la cuestión. Lo que no quiere decir que todos esos objetos que se ven en el cielo sean realmente extraterrestres. Por supuesto que muchas de las informaciones de los testigos están olvidando algunos de estos prototipos que hemos pasado aquí muy rápidamente en estas fotografías o simplemente aviones nuevos que estén en plan de experimentación y muchas veces auténticos aviones de pasajeros que por circunstancias atmosféricas o por la inexperiencia del testigo pueden ser confundidos con objetos volantes no identificados. Pero hay un porcentaje de casos que eleva el número de estos a muchos millares de casos en los que los testigos son idóneos porque tienen una capacidad técnica suficiente para poder valorar la velocidad, trayectoria y demás datos técnicos de ese objeto que han visto. Ya lo verán ustedes cuando hablamos sobre el tema y hagamos entrevistas a ese nivel otra vez que no pueden atribuirse a la tecnología terrestre. Esto que aunque a ustedes o a muchos de ustedes les pueda parecer insistir sobre algo que ya se ha dicho muchas veces no está de más hacerlo hoy. Porque como les decía el fenómeno ovni se ha vuelto, se está volviendo cada vez más confuso y hay muchos, o al menos hay algunos ufólogos y sobre todo muchos teóricos y muchos científicos no ufólogos que insisten en que tal vez esos ovnis se tratan en realidad de objetos terrestres, de prototipos. Como acabamos de ver, ningún objeto producto de la tecnología terrestre es capaz de realizar estas cosas que realizan los ovnis. Si la tecnología terrestre será capaz de ello, si tenemos tiempo, si no pasan todas esas cosas que muchos tememos o que muchos temen y la humanidad sigue su evolución tecnológica dentro de 50, 100 años o tal vez menos o tal vez más. La tecnología terrestre estará en condiciones de crear estos ovnis. Son teóricamente posibles ya para la humanidad en este momento. Como acabamos de ver, en la práctica no es así, no son posibles. Así pues, dejemos este punto claro para que cuando hagamos referencia de nuevo al tema de los ovnis quede sin ningún lugar para la duda muy claro que estamos refiriéndonos a objetos volantes no identificados de procedencia extraterrestre o extratemporal, como algunos piensan. Tal vez vengan del futuro, tal vez vengan de un remoto pasado. Estas hipótesis son aún más fantásticas que la otra. Pero objetos que no proceden de la tecnología terrestre actual. Y dejado este punto claro, dejamos también aquí el programa y volveremos sobre el tema de los ovnis en su momento. Gracias a José Luis Torres Cuadra, como tantas otras veces. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.